Vamos a ver aquí las enchiladas de Pátzcuaro, vean nada más, están las tortas, las tortas estas, ¿cómo se le llaman a las tortas que están ahí? ¿Las qué, perdón? Las tortas. Pambazos. Ah, son pambazos, ¿cómo se prepara un pambazo? Un pambazo viene relleno, bueno, viene bañado de salsa roja, y este, pues va a preparar de picadillo, de papas con chorizo, champiñones. Hola, ¿qué tal, vales? Pues el día de hoy ando nada más y nada menos que en Pátzcuaro, y fíjense que está bien lleno en esta temporada vacacional, está a reventar de gente, también está como en la placita una especie de tianguis también artesanal, y pues vean toda la gente que está aquí, pues divirtiéndose, tomando nieve, la típica nieve de pasta de aquí de Pátzcuaro, pero ahorita quiero mostrarles una especie de galería que tienen aquí en uno de los portales, que se me parece algo, algo bastante, bastante raro, nunca lo había visto, y quiero que lo observen ustedes también, así que vénganse, acompáñenme. Y pues vean, esta es la parte, este es uno de los, de los portales, vamos a poner el gran angular para que se alcance a ver un poquito mejor, y vean nada más, están algunas pinturas, pinturas aquí no sé qué representan específicamente, y pues vean, toda esta parte, y ahí está lo que es obviamente una virgen desconozco, ahorita vamos a preguntar a qué virgen representa esta imagen, pero veanla, ahí está, aquí justo, justo, justo en la plaza, de las plazas más grandes del estado de Michoacán, de las plazas más bonitas, de las plazas centrales más bonitas de todo México incluso, la de Pátzcuaro, y pues vean, aquí está la gente con todo, esto es en la, esto lo estamos grabando viernes, sábado, los días santos, así que esto va a estar prácticamente todas las vacaciones, y pues vean, de este lado pues la gente, la gente pidiendo su nieve de pasta, la tradicional nieve de pasta, o cualquier otro sabor, pero pues la gente que viene aquí, a Pátzcuaro, nunca, nunca se va sin probar, sin probar su nieve, vean todos con su nieve, la de pistache, la de pasta, la de limón, la trípica, la de vainilla trípica, tradicional, y pues aquí está todo, se pueden venir bien chido, bien a gusto, y de este lado vamos a pasar, vamos a adentrarnos un poco hacia este lado, vean nada más la cantidad impresionante de gente que hay, las neverías, hay varias neverías en esta parte, un montón de neverías, y lo que les decía, que está una especie de tianguis artesanal, no como el de Uruapan, Michoacán, el de Uruapan tiene bastante, bastante artesanía, pero, pero sí, si hay artesanía de aquel lado, artesanía local, no de todos los lugares como la de Uruapan, pero, pues a final de cuentas, están tratando de hacer esto, pues para, para atender a todo el turismo, y venga, de este lado, vean nada más, vean nada más, está impresionante, están las enchiladas aquí de Pátzcuaro, las famosísimas enchiladas de Pátzcuaro, y pues hay de todo, de todo aquí para, para comer, aquí en Pátzcuaro, están acá, de este lado, pues obviamente los buñuelos, las enchiladas, y vean nada más, aquí, los tacos grandetotes, las enchiladas, que pues es, típico, típico de la gastronomía, aquí de nuestro estado, el estado de Michoacán, pues las enchiladas, si vienen, si vienen a Pátzcuaro, no dejen, no dejen de probar las enchiladas, que por, de por sí ya tomaron fama, pero, pues no, no es tan mal como, como lo cuentan, simple y sencillamente, hay que pedir, eh, los precios antes de, que, que de hecho ya, este, obviamente, ya están los precios, aquí, vean, pues aquí estamos con el señor, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Raúl, soy de aquí de las enchiladas, invita pues a la gente, a todos los turistas, a que se vengan aquí, a consumirle, en esta, en esta época de cuaresma, en estas vacaciones, y para que no digan, ahí están ya los precios, miren, los precios de todo, porque agarró la famita, pues ya ven, como, como es la gente, cierto, no, si, aquí está, tenemos, aquí de este lado, tenemos que los precios de las enchiladas, de todo, de parte de la, de la presidencia, son los precios autorizados, sí, son los, los precios autorizados, ok, pues ahí está, un saludazo, y pues a echarle ganas aquí, Pátzcuaro, Michoacán, los espera, con los brazos abiertos, bastante turismo, y un montón de cosas que ver, y comer, muchísimas gracias, ahí estamos, ah, miren, acá está, de, de este lado, ah, vamos a ver aquí las enchiladas de Pátzcuaro, vean nada más, están las tortas, las tortas estas, ¿cómo se le llaman a las, cómo se le llaman a las tortas que están ahí? ¿las qué, perdón? las tortas pambazos ah, son pambazos, ¿cómo se prepara un pambazo? un pambazo viene relleno, bueno, viene bañado de salsa roja, ajá, y este, pues va a preparar de picadillo, de papas con chorizo, champiñones, de pica, de, de queso también, le recomiendo a la gente que viene para acá, que se pruebe un pambazo, sí, sí, sería recomendable, está muy bueno, es lo típico de aquí, el pambazo, las enchiladas, todo lo que, vean aquí, está, está muy rico, pues ahí está, se han ahogado uno de repente, con el humo, pero pues ahí están los pambazos, estos son los pambazos, luego vamos a probar unos, yo creo que mañana tempranito, mañana mediodía, ya alcanzamos a comer el día de hoy, pero vean, hay de todo, de todo, de absolutamente todo, en este lugar, pues ahí estamos, gracias, y pues bueno, lo que pueden encontrar ahorita, aquí en Pátzcuaro, Michoacán, también, pueblo, pueblo mágico de nuestro estado, pueblo, pueblo mágico de nuestro país, aquí está todo lo que pueden encontrar, hay de todo, hay comida, hay artesanía, hay cultura, hay tranquilidad, paz, y pues la gente, la verdad es que se ve que se le está pasando muy, muy chido, así que pues, aquí anduvimos por Pátzcuaro, Michoacán, mi nombre es Henry Martínez, nos vemos luego, en un video nuevo, hasta la próxima.